En City Noticias de las 8 conocimos la denuncia de un ciudadano que lleva cerca de 15 años buscando que le eliminen un comparendo que realizaron a su cédula, pero este fue impuesto a otra persona en el municipio de Cota. Aquí los detalles de esta historia. Él es Wilson, lleva más de 10 años con una multa de tránsito cargada a su número de cédula, sin ser él el infractor. En el año 2009 aparece un comparendo a mi número de cédula con el nombre de una persona desconocida. Llevo 15 años luchando y haciendo derechos de petición para que ese comparendo sea descargado de mi número de cédula. En estos años ha recibido dos pasisalvos, sin embargo la multa sigue apareciendo en el sistema. En el año 2019 el comparendo me dieron un pasisalvo, pero sigue cargado en el CIMIT, sigue cargado en el RUN. Según el CIMIT el comparendo está a nombre de otro ciudadano y fue impuesto en el municipio de Cota. Porque nunca me han dado pruebas de eso, nunca me llegó una notificación, nunca me han dado pruebas, vea fue por esto y esto, simplemente no, usted tiene un comparendo y tiene que pagarlo. Resalta que el obtener un vehículo ha sido imposible por este aparente error. No puedo hacer ningún trámite, no puedo comprar un vehículo, no puedo adquirir ningún vehículo porque el RUN no me lo permite. Al aparecer esto en la plataforma, al aparecer el comparendo en la plataforma me impide. Menciona que ha intentado buscar una solución a esta situación, pero que permanece en vilo y sin respuesta. Por favor que pongan atención a esto, que revisen, que revisen porque hay una equivocación, puede ser un error de digitación, no sé, no sé qué pasó. O simplemente fue un comparendo que subieron para cumplir con una cuota o algo. Wilson hace un llamado a tener mayor cautela con estos procedimientos.